Cuando pasas por la barber Mi hermano trapeando Cuando se queda dormido el de vigilancia Los carros en mi país Cuando te meten un susto Cuando te equivocas de orden Me equivoqué en una orden y se lo tuve que dar al perro Cuando ves la de rápido y furioso Los bandoleros por siempre Los bandoleros por siempre Los bandoleros por siempre Consejo del día Mi relación más corta dura una semana Y la más larga te la tragas Final inesperado Tu compa en la plaza Por tu culpa se nos fueron los globos Los perros en mi colonia Cuando te meten un susto Mis compas en la playa Los trucos de mi compa Cuando sacan los prohibidos ¡Penal para la América! El compa moto Tu papá probando el vape Cuando pides chance Cuando se te duermen los pies Eh güey Ya vámonos Ahí voy güey Espérame Ahí voy Es que se me duermen los pies Cuando andas buscando casa ¿Le puedo ayudar en algo? Sí ¿Qué precio tiene esa casa en el medio? 1899 Órale ¿Y aceptas crédito en un franquete? El paso del canguro Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Cuando le pides paro a tu amiga Bueno, regalo sigue saliendo Aprovecha la suerte Acepta que sea la compa de Dios Es el premio ¡Lo tengo grabado! ¡Lo tengo grabado! Los compas de mi amiga Le paso el celular al cochino ¿Qué digo? Cuando tu amiga sale a tomar Cuando sales a pistear con tu novia ¡Ay! No, no, no Bueno, siento que me traje a comer A Mariala del barrio Es que este no sabe nada No tiene un grabado Cuando está muy chiquita la mochila Sean mamones, güey Apenas cabe, güey Digo, para gatitos está bien Pero ese güey Apenas puede No se puede ni mover No son manchados, güey Cuando te hipnotizan Cuando tiene miedillo el de los tacos Andamos aquí arriba Viendo la situación de Culiacán A ver si se veía gente en la calle Y se asoma mi mamá aquí Y ahí en la esquina En esa parte de aquí hay unos tacos Y dice mi mamá Ay, no se puso el de los tacos Qué miedos Qué miedos Cuando sale mal el video Tú y yo somos para siempre Cuando te quedas sin fuerzas Cuando sales escondidas No mames Estuvo muy buena la peda de ayer Estuvo tan buena que ni me acuerdo De la mitad, hermano No mames Qué pedota que nos acomodamos, güey ¿Cómo no? Oigan, ¿cuál fiesta? A ver, ven para acá La cagamos Las ratas en mi país Déjame grabar Cómo se lleva su vasito No mames No mames Qué carajo No va a pasar por ahí, Remy Cuando vas al gym de barrio Cuando vas por unas chelas Los chistes de mi papá Entonces vamos a ponerle un poco de De Duvalín Duvalín Esto me recordó Un amigo del jale Le decimos el Duvalín Le decimos el Duvalín ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene el mal del vitiligio Y está rosita y blanco Rosita y blanco Rosita y blanco Como Duvalín Cuando checas el nivel del agua ¿Qué tanto ha subido? El agua Voy a checar el nivel Nomás que quiero quitarme Los zapatos primero Para Para meterme allí Cuando no hay clientela Cuando inflas el colchón ¿Qué pasó? Estábamos entrando Una hija que papá Está de p*** Y no está borracha Y no está borracha Cuando te subes a la combi Pagué en la combi Con una moneda de 10 Y me dice cuántos No mames Cóbrate todo Es hijo de p*** Madre Cuando te hacen fiesta sorpresa ¡Qué sorpresa! ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? Bájate, bájate, bájate ¿Qué pasó? ¡No, qué pasó! Alguien cerró la puerta Cuando le haces caso A tu mamá Cuando te encuentras A Peso Pluma Peso Pluma ¿Qué le mandas a decir al chango? No, nada Él dice que cantas feo ¿Qué dice que canto feo? Sí ¿Y él qué hace? Él pues vende cortinas No, tiene un talentazo Vende cortinas ¿Qué manera de demostrar el hambre Viniendo a jalar Hijo de su p*** Madre No más Bien tuviera ahí en la casa C*** Bendito mi padre Dios Cuando entras con todo Cuando tu compa Que no metió gol En todo el torneo Entra un minuto en la final La chilena Cuando te graban cantando Oye, ¿me puedes grabar cantando? Sí Cuando te aplican el tracas Mi primera chamba Cuando andas de metiche Mi papá en los partidos A ver si te da De verdad Mi papá va a hacer pila Haciendo como que Él es uno de los jugadores Para ver si me dan una medida ¿Qué rollo Razona? Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN